La mañana del pasado 16 de noviembre, alrededor de 300 hombres en 30 vehículos salieron de Tepalcatepec y mandicen a apoyar a un grupo de ciudadanos de Tancítano que le solicitaron su ayuda y a tratar de recorrer las pincheras de su movimiento hasta el municipio de Los Reyes. Música Dedico este corrido a la gente michoacana, tierra de grandes amigos, es gente muy respetada porque para ser un trato basta con una palabra. Música Cuando crucé por Morelia, pasamos sin novedad, cuando llegamos a Guapa, me dejó un federal para adentro se dirige, los vagos para San Juan, Tancítano, el aguacate, San Antonio y el jacá. Música Díganme de donde viene, díganme cual es su estado, que van a hacer a esos pueblos, va a estar difícil cruzarlos pasarán varios retenes de muchos comunitarios. Música Crucé varias barricadas de gente comunitaria, ellos son pueblos unidos para cuidar a su raza, mis respetos para ellos, esa gente siempre igual. Música Cuando llegué al aguacate, me quedé bien sorprendido, además de ser sencillo, también son grandes amigos, bellas y hermosas damas, que también son respetadas, para mujeres hermosas, ellas son las michoacanas. Música Ya me voy, ya me despido, me regreso pa' mi estado, gracias a toda esta gente, a todos los michoacanos, reciban grandes saludos de muchos amigos poblanos. Música 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 Música